Destapa el champán Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que oiga el fuego de nuestro amor De nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que oiga el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche como valer Tu piel y mi piel Desde este reconoce Es la memoria que hay En nuestro corazón Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que oiga el fuego de nuestro amor O�, expresenturé Oío , ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Quarto, ser luz de día Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más Y otra vez más Voy a ser luz de noche, ser luz de día Freinar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir de te Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir de te Y otra vez más Yo me voy a morir de te